Ok, ahora vamos a ver en este proceso de evaluación del material didáctico, los tipos de reactivos que podemos construir, que podemos elaborar y algunos ejemplos muy ilustrativos de cada uno de ellos. Ok, el primer tipo de reactivo que tenemos es el reactivo simple. ¿En qué consiste este reactivo simple? Es una base, o sea la pregunta, y cuatro opciones de respuesta. O sea que vamos a tener una respuesta correcta y tres distractores. Luego tenemos el reactivo caneva. ¿En qué consiste? Es una de las opciones, completa la frase de la base. La base recuerden que es la pregunta, el enunciado, y nos dan unas opciones, dentro de ellas una es la que completa. Por ejemplo, las nuevas tecnologías de la, una raya para que completemos, y la comunicación. Aquí es tecnologías. Y las opciones que me dan es informática, radio, información, digitalización. Ahí, por supuesto, la frase, o la opción que completa esta frase de la base es la número tres, información. Tenemos también el reactivo de jerarquización. ¿En qué consiste? En ordenar de manera secuencial o jerárquica un conjunto de elementos que se nos presenta. Veamos un ejemplo. Ordena de manera ascendente los niveles taxonómicos de Bloom. Nos ponen los niveles de manera desordenada para que nosotros le pongamos el orden en el que va. Y por último, otro de los reactivos son elementos de un listado. Se eligen tomando como base un criterio de discriminación que va a aparecer en la base de este reactivo, o sea, en el enunciado o en la pregunta. Vamos a ver un ejemplo. Marque los elementos relacionados con las N-TIC. Pongo una lista. Árbol, proyector, computadora, cama, libro, pizarrón, abuela e internet. Y el estudiante tiene que marcar con una palomita o con cualquier otro símbolo las opciones relacionadas con la N-TIC. Ahí se ha llevado a cabo un criterio de discriminación conforme a lo que aquí en la base se está presentando. Muy bien. Estos son los cuatro tipos de reactivos que podemos elaborar a la hora de realizar una evaluación a los estudiantes. Espero que de igual manera haya sido de gran utilidad, que haya sido claro, entendible y nos despedimos. Espero que estos temas sirvan para su formación como docentes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.